Como parte de los trabajos encaminados a reforzar la cultura de prevención de accidentes y protocolos a seguir en materia de protección civil, la Fiscalía General del Estado de Michoacán participó en el Macro Simulacro Nacional Simultáneo 2021 realizado en conmemoración del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985. En punto de las 11.30 horas del domingo, servidoras y servidores públicos adscritos a las diversas áreas de la institución en toda la entidad se concentraron en los puntos de control establecidos a efecto de llevar a cabo dicho simulacro, el segundo del año realizado a través de las Coordinaciones de Previsión y Salud de la Policía de Investigación. En el marco de esta actividad, integrantes de las Biblias de Protección Civil de la Fiscalía llevaron a cabo recorridos para evaluar el estado en el que se encuentran las instalaciones de la institución a fin de tomar medidas preventivas. Adrián Morena Ortega, titular de la Coordinación de Previsión y Salud, Destacó que llevar a cabo este tipo de acciones es primordial para poder contar con un plan de actuación que guayúve a fortalecer la capacidad de respuesta de las personas cuando ocurre un siniestro. Informo para Red 113, Javier Magaña